Hemos entregado suficiente información respecto a los capítulos que se olvidaron a la Fiscalía General del Estado. Los capítulos que no incorporaron en la trama de corrupción de Odebrecht. Hemos presentado documentos de aquellos testigos que no fueron llamados y personajes que no fueron llamados a declarar. Estamos pidiendo una serie de diligencias a la Fiscal General Subrogante y esperamos, reitero, como ha dicho Andrés Páez, que esta vez sí se vaya por el camino correcto. Y en este documento, incluso yo me adelanto ya un año a lo que hace la Fiscalía General y pongo las fotos del entramado de corrupción y le pongo los casos en donde se ha cometido corrupción. ¿Saben qué hizo el exfiscal Galo Chiribuga con esto? Nada. Este documento, cuya copia le he dejado a la Fiscal Moreno, dice claramente que no le corresponde a la Contraloría General del Estado atender mi solicitud. Fui a la Contraloría a decir, señores, se han hecho transferencias por varios millones de dólares. Aquí están los bancos, los beneficiarios, los dueños de las cuentas, los números de las cuentas. Y vea lo que me contestó la Contraloría General del Estado. Hace tres años exactamente. Y vea lo que me contestó la Contraloría General del Estado.